Hola, amigos, buenos días. Mirad, vamos a enseñaros nuestras consentidas. Sabéis que preferentemente a mí me gustan todas. No puedo decir esta más que aquella, pero estas en definitiva son un poquito más mis consentidas. Pero antes que nada quería enseñaros, ¿os acordáis aquella maceta que partimos por la mitad porque hace muchísimos bulbos? Pues esos bulbos que hace, lo que hacen son ir comiéndose la tierra que tiene la maceta. Entonces, ¿os acordáis que os dije sin ningún miedo? Cogimos un cuchillo de cocina y la partimos por la mitad. Le pusimos tierra nueva y la volvimos a poner. Y mirad, mirad cómo está la maceta. Ha hecho raíces nuevas, que eso al año que viene se tendrá que volver a hacer según cómo esté ella. Cambiarla de maceta porque esta vez ya el sol se la está partiendo. Ya vuelve a tener hijuelos. ¿Os acordáis que se los quitamos? Y los pusimos a una piña. La piña la tengo dentro. Otro día os la enseñaré. No está ni bonita ni fea. Tiene trocitos más marrones, trocitos verdes, pero no está mal. Está bonita para estar dentro de ella. Pues esa es una de las cosas que os quería mostrar. Ahora la voy a retirar porque voy a por más. Bueno, como habéis podido comprobar, el entorno nuestro es un poco diferente. Eso es debido al fresquito que hace, entre comillas. ¿Cómo resulta que hace? Estamos en otra ola de calor. El sitio ideal para grabar en esta ocasión es este, que es el pasillo de mi casa, digamos un poco más ancho de la terraza y el porche que yo os nombro a veces que ahí no se me mojan y las resguardo en invierno. ¿Vale? Bueno, pues ahora quiero enseñaros dos macetas que me ha regalado una amiga, una amiga de toda la vida desde que íbamos al instituto. Jovencitas. Mirad qué maceta. Como no sabía si me gustaban más de plástico, me gustaban más de tiesto, me ha hecho dos de cada. Lo que pasa que a mí me ha parecido mucho. Mirad, ha hecho dos de cada. ¿Vale? Fijaros qué bonita, qué bonita estos troqueles que yo no sé exactamente cómo se llaman. Todo hecho a mano. Esto es una cosa que la vas a comprar y no tiene precio, os lo prometo. Así que yo estoy eternamente agradecida, Carmen. De verdad te digo que te agradezco un montón que te hayas acordado de mí. Y estas, que cada uno de los adornos es un troquel diferente. ¿Eh? Imaginaros. La pongo aquí. Es todo manual. Sabéis que lo manual no está pagado con dinero porque inviertes muchas horas. Tienes que esperar que se seque, tienes que esperar que se... Como cuando estás haciendo un cuadro, una pintura, te empiezas a pintar y tienes que esperar que se seque ese primer óleo para volver al día siguiente a continuar. Si no, lo que haces es mezclar los colores. Y a veces sí que quieres, pero otras veces no. ¿Vale? Pues mirad qué maravilla de macetas me ha hecho mi amiga Carmen. Estoy alucinada. Os lo prometo. Pero alucinada. Porque me encantan. El día que fui a recogerlas, que me dijo, ven que tengo un regalo para ti. Os prometo que no para nada me podía yo imaginar que era esta faenada que había hecho. Para nada del mundo. Voy a retirarlas siempre. Espero que os haya gustado y que entendáis el trabajo que tiene cada una de ellas. Porque eso es... Eso es impagable. Bueno, pues en el día de hoy, como seguimos con otra ola de calor que dicen que en teoría acaba el viernes, ahora estamos a 35 grados. ¿Vale? Lo acabo de mirar en un reloj que me ha puesto mi marido ahí y estamos con un 60% de humedad. Como no quiero hacer de momento trasplantes, a ver si pasa esta ola de calor y baja un poquito la temperatura, solo con que estemos en 30, yo ya me confundo. ¿Vale? Vamos a enseñaros mis consentidas. Yo tengo muchas consentidas porque me gustan todas. Pero siempre hay alguna que te estimas un poquito más que otra. ¿Vale? Pues mirad. Una de ellas es la LAWIS. La Echeveria LAWIS. Que tengo varias, pero esta es la más grande. Es una Echeveria difícil de entender. De entender en el sentido de que no sabes cuándo rebasa. Si te pasas del riego, se puede. Si no la riegas cuando tal, no crece. Entonces yo, mirad, tenía esta. Tenía esta que se me secó. Se me secó. Y entonces la cogí en tierra seca, la puse en el invernadero y dije, mira chica, yo te he cuidado mucho. Haz lo que te dé la gana. Olvidada de la mano de Dios. Si entraba en el invernadero. Eso era este invierno. Si entraba en el invernadero y la... Uy, mirad, aquí tengo la LAWIS. Le voy a echar un poquito de agua como refrescándola. Y mirad, ella solita sí se ha puesto bonita. Y sin embargo, otras que estás cuidando con todo el cariño y con todo el tal, esas no quieren avanzar. Bueno, pues ahora mirad. ¿Os acordáis que yo sembré de la Echeveria Bums una vara floral? Mirad qué bonita está. Mirad si está bonita. No era una vara floral, floral. Era otra planta. Yo no sabía si se hacían en estolón o no. Lo único que hubiera podido pasar es que me hubiera florecido. Si me hubiera florecido, la hubiera quitado y ya está. Y esta es lo mismo. La Marjorie Pocket, que también la puse delante de vosotras. Que se la quité. Estas son las que le compré en la feria de Cheste a Suculentitis. ¿Vale? Que están inmensas y preciosas. Que otro día os enseñaremos las rulosas. Para que veáis lo bonitas que están. Que yo al principio tampoco sabía muy bien. Y esta es la Papageno. ¿Vale? Que me ha hecho otra que la tengo aquí. Mirad. Me ha hecho otra vara que la tengo aquí. Para ponerla en una macetita esperando que se seque. Lo corté ayer. Yo, es que una amiga del canal me dijo, no, son varas florales. Pues a mí no me han florecido. Lo enseñaba mayormente por eso, porque continúa la flor, la flor. Continúa adelante la Echeveria en cuestión. ¿Vale? Entonces, quería enseñaros eso que van para adelante. Mirad. Otra que yo no había conseguido tener así ni loca es el Graptopetalum murasaki. Lo tenía pequeñito, esmirriado. No os podéis imaginar lo feo que lo tenía. No avanzaba. Esto que está tan bonito y tan gordete, lo han hecho las lluvias que han cabido aquí. Que han caído ahora hace días y tiempo que no llueve. Pero las lluvias, posiblemente yo por el miedo que tenía en verano a que se me cocieran, la regaba poco y a la pobre no la dejaba desarrollarse. Todo eso te lo va enseñando el tiempo, la experiencia. Porque cada planta reacciona de una manera. Pero es que a mí esta me encanta y es difícil de encontrar. Mirad. Otra que me gusta mucho, la Lovely Rose. La Lovely Rose hace la forma de roseta como si fuese una rosa. Os voy a decir una cosa con la Lovely Rose. La Lovely Rose, cuando es pequeñita, coge muy bien por hoja. Muy bien. Cuando está creciendo por hojuela, por hojita, le gusta mucho el agua. Pero cuando ya está desarrollada, no le gusta el agua. Cuanto más espacio es el riego, mejor. Porque si no, tiende a podrirse. ¿Vale? Esta es otra de las que a mí me ha costado entender. ¿Dónde he puesto? Aquí. ¿Veis? Pues es... Y esta... A ver si te veo, corazón. Sí. ¡Uy! Y esta es la Lovely Rose invertida. Mirad que no tiene nada que ver una con la otra. Una hace forma de roseta pequeñita. Crece como si fuese una rosa. Un tallo largo y una rosa. Y la otra es abierta como una Echeverria normal. Mirad que bonita es. Las dos, ¿eh? Cada cual en su estilo. Son preciosas. El riego de ellas. Esta es nueva. Con lo cual, yo la riego cuando riego todas. Y esta, una vez sí y una vez no. Porque ya os digo que cuando es adulta no. Pero es que ellas no se hacen mucho más grandes las rosetas. Cuando son un poquito así, que lo que hacen es hacer el tallo largo para crecer, el agua no les gusta mucho. A ver. Vamos a traerlas de aquí, que si no, no me van a caber. Mirad. Esta es la Titubans variegada. Que tan mal que se me da la Titubans normal, que se me da fatal. Me regaló una maceta preciosa Patri, una amiga del canal. Y de las lluvias se ha como medio podrido. Yo le he quitado la roseta, la parte de arriba. Ya lo había hecho delante de vosotras en una ocasión para sacar más. Y esas parece que vayan adelante. Y la planta, lo malo es que de cada hoja sale una roseta. Pero si tiene el tallo podrido, hay que quitarlo. ¿Vale? Y sin embargo esta es dura, como no os podéis imaginar. La variegada. Esta también la habéis visto. Aquí. Este es el Graptopetalum ametistimum. Que es también unos que corté delante de vosotras de una planta que tenía más grande. Y se han puesto preciosos. Y es que este tipo de plantitas, así regordetas y de colores, a mí me encantan. Me encantan. Estas son un poco mis consentidas, la verdad. Porque voy detrás de ella como loca. No tiene nombre, cariño. Porque como lo tenía en el otro, se debe de haber borrado con la lluvia. ¿Vale? Mirad. Este es el Sedum Sinforosorum. Mirad. Este Sedum lleva con nosotros un año. Un año y poco. Un año y un mes. Porque lo compré por mayo. Mayo, junio. ¿Vale? Es de lento crecimiento, como veis. Está más bonito. Está más altito. Pero... Y un poquito más grande. La planta que yo vi, esta es de suculentitis. No. De suculencia. La planta que yo vi, era una planta que tenía una roseta con un hijuelo. Pero ya te advertían que eso era una planta madre. Que la que vendían era tan solo una roseta. Y era esta roseta. Yo compré dos. Una para mí y otra para una amiga. ¿Vale? Para regalarla. Mirad esta maravilla. Este es el Contiledon orbiculata variegado. Mirad. Es que no sé si se clavará, Karina. Bueno, le voy a dar la vuelta. Veis la etiqueta y la flor se ve menos. Pero la etiqueta se ve. ¿Vale? Estamos haciendo este tipo de vídeos. Que a lo mejor os sirven para localizar alguna de vuestras plantas. Que no sepáis el nombre. Pero... Mayormente por el calor. Por el calor que está haciendo. ¿Vale? Pues esta es otra de mis consentidas. Y esta es la Echeveria flaminie. Que es una híbrida de la LAWI. Mirad. Tiene la misma pruina que la LAWI. Pero es mucho mayor la roseta. Muchísimo mayor. Es la Flaminia. Un híbrido de la LAWI. Por ahí, por el invernadero. Por ahí tengo más híbridos de la LAWI. Y más híbridos de la CANTE. ¿Vale? Mirad. Esta es la Echeveria mina variegada. Mirad qué bonita está. Otra consentida. Sí, señor. Sí que es bonita, sí. Todas las variegadas. Lo que pasa es que las variegadas, cuando las ves y ves cómo se llaman, me da un poco de respetillo. Yo compré el Super Boom variegado y se me ha muerto. Dos veces. Y el Super Boom variegado, el precio es distinto. Esta es la Anfan variegada. ¿Vale? Que tiene unos colores muy, muy bonitos. Me había parecido que tenía en el lápiz como un gusano, pero no. Sí, pero no es. No es un calancho de farín. Es una Echeveria. ¿Vale? Mirad. Esto es una Echeveria que se llama Beauty Buquet. No, perdón. Graptoveria Beauty Buquet. Esta cestita tal cual está, me la regaló una amiga del canal, María José. Que me encanta. Y si os fijáis, cuando cae una hojita, ¿Veis? De las hojitas... Espera, que esta está muy aguada. De las hojitas salen de nuevas. Sí. O sea, que no la quise tocar de ahí porque venía tan bonita y con tantos hijuelitos chiquitines por la parte de abajo, esta nos la regaló María José cuando fuimos a Madrid. Ahora a llevar a los nenes a ver el Rey León. Que siempre vamos a visitarla y ella siempre tiene algo para nosotros. Siempre. Nos regaló unos fiestos, ya os los enseñé. Nos regaló esto. Me dio unos esquejes. En fin. La voy a poner aquí para que no choque. Mirad esta que preciosidad. Esta es la colorata. Mirad. Justo le da el sol y no sé si se verá bien los colores tan preciosos que tiene. Es preciosa. Los mucrones los tiene completamente rosados. Es que está preciosa. Preciosa. De verdad. Vale. Mirad. Yo creo que esta es una de las primeras que compré, aparte de alguna otra que os he enseñado por ahí, es la Tinker del Variegada. Venía una roseta madre y un hijuelo. Mirad. Son de rosetas pequeñitas. ¿Veis? Mirad si ha hecho hijuelos. Hay un montón de hijuelos. Lo que sucede es que las rosetas son pequeñas, no es una Echeveria con rosetas grandes. Son rosetas pequeñas. Verdad que está bonita. Bueno, pues es otra. Es ésta es la Echeveria Fury. Mira qué bonita está. Que también es una echevería que tiene una roseta muy bonita. Muy, muy bonita. ¿Vale? Mira, esta es la echevería emeral, que está debajo de un árbol y está como un poquito sucia de las hojas del árbol que caen. A veces dices, tengo tal debajo de un árbol y está precioso, pero este árbol nuestro, que hemos dejado adrede para que haga sombra, recoge muchas suciedades. Es que aquí hay muchas veces que tenemos el polvo del Sáhara y entonces los árboles recogen este polvo y en cuanto llueve un poquito lo sueltan encima de las plantas. Era muy pequeñita cuando la compré. Sí, era muy pequeñita, muy pequeñita. Ahora tiene muchos hijuelos, sí, cuando la compré. ¿Vale, nene? Mirad, esto es un cultivar de la Graptoveria metistimum con la Graptopetalum superbum. No sé si le pondrán nombre, de momento es un cultivar de ambos, no sé qué nombre le pondrán, pero es, tiene un color y es preciosa. Era chiquitita y se ha puesto muy bonita. Y yo creo que todas estas así gordetas están tan bonitas por las lluvias. Yo creo que ya hemos terminado, pero me falta la más consentida que dice Ricardo. Bueno, esta es la Echeverria Beyoncé. Y esta también, claro, las dos variegadas. Esta la tengo más tiempo y esta la tengo menos tiempo. Esa me la regaló María José, que está preciosa, de grande que está. Es una Echeverria fuerte, fuerte. No nos tiene que doler lo que pueda valer, porque de verdad que es fuerte. Aguanta todo, lluvias, sequías, como yo digo, todo, todo. Está carunculando. Está preciosa. Esa es más pequeñita, evidentemente. Pero están muy, muy bonita. Le da un poquito sol, ¿verdad, Ricardo? Bueno, pues chicos, esto es lo que queríamos mostraros hoy para hacer un vídeo, para estar con vosotros. Porque con estas temperaturas es imposible hacer una grabación en condiciones. Yo sí que estoy a veces, por ejemplo, si me acerco y veo que una está, pues eso, que del calor se ha cogido un hongo y tiene el hongo una grande y las pequeñitas no. Las separo, las aparto, espero que se sequen y luego, cuando pueda, las plantaré. También tengo ahí unas cuantas por plantar que me salieron en las calas. Fijaros, las calas, que yo las tengo en una maceta que se auto hidrata. Tiene un, como un receptáculo en la base. Tiene un receptáculo que tú con un, con un, con una especie de canuto que tiene, le llenas de agua. O sifón, dice mi marido que eso se llama sifón. Yo lo desconocía, pero bueno. Y sin embargo, han estado muchas veces encharcadas cuando ha llovido, porque al estar el depósito lleno, no desagua en condiciones. Bueno, pues al Raptopetalum le ha dado lo mismo. Ha seguido ahí, ha seguido y las quité porque estaban muy etioladas. Claro, al estar tapadas, las tengo que poner en el suelo. Pero en suelo, en maceta, pero todo eso con un, con una temperatura más o menos, que no les, que no les dañe, vaya. Pues amigos, muchas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por seguirnos. Quereros mucho, cuidaros mucho, darnos un like, por favor, si os ha gustado lo que habéis visto. Y espero y deseo de todo corazón que os encontréis bien de salud. Hasta otro día, amigos. Adiós. 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 Adiós.